e empezamos hay un europeo aquí abajo el último el último representante de europa empezamos por este lado así pues te digo que no se parte de entrar a la cuenta de europa si empieza edwin con lo cual tengo que ir a la tan pero bueno empezamos las semifinales edwin contra shiro primer me voy a contar un 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 11 están todos primer duelo será bruja será sumero será verde esmeralda primer duelo primer punto en juego un este sin más este sin más ay señor que no me lo creo que es uno que ha salido poquito primer punto en juego cámara enfoca no quiero enfocar da igual sueños opulentos edwin banea a la shogun raiden y a shaolin y shiro banea a eula y shao bien el try bien el try primer intento primer try de edwin bumba vale vale los ha reventado una ulti vale el problema es que mientras jota no tiene elemental el aporte que da ahí la tiene 35 27 primer try bien el try bueno los que ha calzado han muerto los que ha pillado con la ulti han muerto el problema es que se ha dejado unos cuantos sin pillar aún así creo que va bastante potente y tiene otra ulti 24 56 24 56 con 4 bans ven ya no salta el tema es que muchos la tienen ya ahora creo ahora se ha pillado mejor eh ahora los ha fundido a todos antes había dejado un par eh ahora los ha fundido a todos ojo eh ojo eh 24 85 casi igual ha empezado mucho mejor y se ha liado un poco al final viene el try ojo ya los tiene primera ronda eliminada primera ronda eliminada dos tajos más dos tajos más dos tajos más ha mejorado muchísimo le han faltado dos tajos más de ayato 28 76 muy buen try muy buen try pero no es suficiente primer punto para shiro ostia salen dominios nuevos no me lo puedo creer llamas albinas albinas edwin banea a ayaka y yelan y shiro banea a eula y muuna un salto y sigo al de aquí me ha dicho ya lo ha petado por el de aquí como será que será el otro ahora 24 10 donde estas donde estas aqui 13 66 primer try y huy el lak 14 90 un pelín peor ulti de shao y activas 14 90 Ha muerto uno Todo y que parece que el try y el punto va a ser para Shiro 14,56 es menos de un segundo Con lo cual este dominio se va a quedar en bar de momento ¿Vale? 14,56 contra 13,66 Son 90 centésimas, parece que el punto es para Shiro Todo y que no veas tú el try que se ha marcado Pero va a quedar en bar ¿Vale? Va a quedar en bar Como mínimo hay dos dominios más Bueno, mira, oye, van saliendo diferentes, tío Nobleza Edwin banea a Kazuha y Sakarosa Y Shiro banea a Xiao y Venti Dos saltos de activas, ¿vale? Aquí estoy frotando cebolleta Ese escudo 23,08 Se la han juntado como el ojete Aquí frotando cebolleto Ahí se la han juntado de lujo 15,66 Aquí frotándole a la Shogun Se le juntan muy bien otra vez El mago Hidro como siempre con su escudo aguantando 16,67 Mejor el primero Lo he hecho ahí Foroto cebollo Ahora se la han juntado perfectos Antes no lo ha hecho ahí, ¿eh? Va a romper el escudo No, se le ha quedado uno 20,94 20,94 20,94 Segundo Trae Punto Para Shiro Pues yo creo que era el sitio donde se ha colocado, ¿eh? Antes Empezamos Empezamos Sumeru Edwin Banea a Yaka Yelan Shiro Banea a Eula Y Mona Ulti de Xiao Y activas Ahí vamos Bien el try Cero lag Eso es bueno También te digo Ese Xiao pega hostias como panes Ese Xiao pega hostias como panes 9,83 Puede ganar, puede perder Me da igual 9,83 Con Xiao Zong Li O lo de tus cojones, Edwin 7,71 Primer try Peor Peor 9,85 Ahí va Boom Boom Todo crítico Boom Todo crítico Uy, ha fallado uno ahora 9,66 Ha logrado Ha logrado incluso mejorar 20 centésimas su try 9,66 No llega No llega Aún así Felicidades Edwin Te ha sacado unos tries con Xiao Zong Li Brutales Brutales Shiro Primer finalista De este torneo Shiro A la final Segunda semifinal Wazowski Anthony Empieza Wazowski Wazowski Anthony Primer punto Todo en juego En juego En juego El pase a la final La temporada de clanes Todo en juego Todo en juego Voy a coger unos cuantos Los voy a dejar caer Me voy a quedar con este Primer punto Llamas Llamas Albinas Wazowski Banea Ayaka Y Shogun Y Anthony Banea Ayaka También Y Eula 6 94 Primer try Wazowski 6 94 Primer try Doble hostia Que nos llevamos 15 25 Primer try Viene El segundo Try Ojo Va mucho mejor Va mucho mejor Ay F Último 14 24 Bueno Arrasca un segundillo Arrasca un segundillo 14 24 Así pues Primer punto Para Wazowski 1-0 Era raro No había salido hoy Era raro que no lo tuviéramos por aquí Verde Esmeralda Wazowski Repite Repite Vance Ayaka Shogun Raiden Anthony Banea Yelan Eula Así pues Verde Esmeralda Sin Ayaka Sin Shogun Sin Yelan Y sin Eula Ulti de Ayato Ulti de 20 Ayato Bien el try Que acabo de ver Que acabo de ver Wazowski Que cojones Acabo De ver 5 27 Tiempo De Crono 20 Ayato 12 13 12 13 Primer try Viene el ulti de 20 Lo han blinqueado 15 84 Mira La ha salido Incluso peor 15 84 Punto Para Wazowski 2-0 Primer match ball Se lo juegan Encima Al menos están saliendo dominios diferentes Tío Sima Primer match ball Wazowski Banea Raiden Y Shao Anthony Banea Eula Yelan Bien el try Y no salió bien Y no salió bien Porque se le ha quedado una máquina que no Que no ha pillado 17-04 Pero la gorda O sea La gorda Se ha volatilizado Ahí viene el try Quita máquina gorda Bueno También te digo que un poquito de lag Si que ha tenido No Adiós viajera Vuelo altísimo Adiós coleg Y encima La máquina se la ha marchado La ha tomado por culo Esto es lo que decía yo Que podía pasar en el dominio Que la máquina esta Diga adiós Me voy a esa esquinita Que ahí no me molestan Y ya Y ya valiste 47-52 Bien el try 100k Casi De ulti De venet Joder La trave Le ha tomado por culo Va Va mucho mejor Pero aún así No llega Le falta 105k 26-95 26-95 Punto Final Para Wazowski O sea final Semifinal Y pase a la final Para Wazowski Temporada De clanes Para Carrizado